Hola, muy buenas, pues hoy, mirad, hoy lo que tengo aquí, qué maravilla, de rocotos, rocotolapaz, rojo, por fin, era mi, pues bueno, no sé, mi bestia negra, no, la temporada pasada no conseguí absolutamente nada, las plantas crecieron muy bien, pero ni un fruto, y pues, por fin, por fin lo he conseguido, un Capsicum pubescens, pues, esto es que, pues bueno, son plantas que tienen cierta pilosidad, no sé si, bueno, como pelitos, y también en las hojas, sobre todo en el revés se nota más, esta planta, pues bueno, las hojas, la verdad es que la pobre ya está un poquito, está un poquito chunga, o sea, ya está un poco, la verdad es que tiene un color un poco pochillo, pero bueno, yo creo que ya está llegando, pues eso, un poco al fin del ciclo, y, pero bueno, mirad, qué frutos más chachis que ha dado, yo creo que de tamaño están más o menos como corresponden, quizá un pelín más pequeños, pero bueno, oye, muy contento de haber conseguido por fin rocotos, y vamos a probar qué tal. Muy buenas, pues eso, vamos a probar el rocoto, la paz, este Capsicum pubescens, pues nada, eso, ya os digo, origen Bolivia, Perú, las variedades de rocoto o locoto, que se suele llamar, yo prefiero llamarlo rocoto, pues son básicamente de estas zonas, y vamos a ver qué tal, ya tengo aquí el fruto, ya lo tengo escogido, vamos a probar este, la verdad es que tiene un tamaño y tiene un peso, yo creo que considerable, vamos a dejar la planta a un ladito, y aquí tenéis este fruto, es que, no sé, no está mal. Y vamos a darle un agüita, para quitar el polvo, y vamos a ver qué nos encontramos. Tengo aquí navajita, Esteban, gracias, me va a ir muy bien para estas cosas. Y vamos a ver. Muy, muy jugoso. Ya podéis ver. Como podéis ver también, son los únicos Capsicum, los únicos pimientos, con las semillas negras. Súper carnoso, eh. Muy buen aroma. Muy fino. La verdad es que recuerda también a, me recuerda a Anu. Huele muy, muy bien. Voy a quitarle unas pocas de semis. ¿Qué es lo que queda? Un pedazo de semillas, la verdad es que tienen, son unas semillas que tienen, no sé, las veo con muy buena salud y muy buenas para, para sembrar. O sea que, a un platito y a guardar. A ver. Vale, ya está. Suficiente. Pues, aquí está. El rocoto, la paz, me hace muchísima ilusión porque es la primera vez que voy a probar un pubescence, estaba en mi haber y el año pasado fue un fracaso absoluto, no salió nada, o sea, salieron, la planta creció muy bonita, echó flores, cero frutos. Se cayeron todas, no sé por qué no fue bien. Vamos a probar, este año ha ido perfecto y vamos a probar qué tal. Salud. Súper jugoso. 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 Bueno, ya podéis ver que sí Es picante Pero sobre todo es Carne y jugo A mansalva, o sea Me ha llenado el pelo O sea, tengo la boca Que está creciendo Está encendiéndose Por momentos El cuello al principio Parecía que sí Ahora no parece demasiado Está caliente, pero Yo creo que bien La boca en general, eh La boca, los labios también me los estoy notando Bastante explosivo, o sea, bastante directo Un sabor muy rico, muy fino Suave, yo diría Es un sabor dulce, agradable Es un sabor bastante rico, la verdad Para sí, para en crudo Y yo creo que bastante Pero en líneas generales Es un sabor suave No es nada No tiene puntos fuertes, yo creo Es dulce Es afrutado Es un sabor a pimiento Bastante reconocible, creo yo Pero diferente Pero diferente, más No sé, más frutal quizá Más aromático Muy rico Y un picor Yo creo que considerable La boca sigue, sigue encendida Pero creo que más o menos Yo creo que lo que se puede llevar bien Me parece que los rocotos suelen estar entre las 100.000 y las 200.000 Unidades Scoville Lo cual no está nada mal Yo no creo que esto llegue a las 200.000 Sinceramente Creo que debe estar entre unas 50 y unas 100 Una cosa por ahí Pero yo creo que es perfecto Una planta que bueno Aquí ya podéis ver Que no está ya la pobre Está un poco ya Pachuchilla Está pues bueno Yo creo que llegando un poco Al fin de su ciclo de vida Ha echado flores Ha echado frutos Y la verdad es que las hojas Ya están un poco pachuchillas Pero bueno A ver si Porque tiene Yo le veo Que está como Volviendo a querer Echar Yemas Otra vez de hojas La dejaremos Le daremos una Quitaremos todos los frutos Haremos una pequeña poda Y a ver que Pues a ver Si aguanto Si Si aguanta el invierno La dejaré Porque la verdad es que es El único y primer rocoto Que me ha salido Y Y está muy bien Y los frutos la verdad es que son Muy muy ricos Y yo creo que muy válidos Para Para salsear Para hacer salsas Porque tienen Mogollón 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 de carne Y mogollón de jugo O sea Tienes Yo creo que con pocos rocotos Puedes sacar bastante chicha Por lo tanto Pues está muy bien Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes reseñas No faltéis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!